Hola, babies, chicas, chicos. Adivinen qué vamos a hacer hoy día. No, estoy segura que no lo adivinan. Voy a hacer galletitas de maracuyá. Ok, así que aquí, acá yo tengo 75 gramos de mantequilla. ¿Ya? Y... Y... 150 gramos de azúcar glas. Ok, y eso lo vamos a cremar. Ok. ¡Gracias! 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 Listo, ahí está cremosito, ¿ya? Ahí le vamos a agregar un huevo un huevo y media cucharadita de vainilla esencia de vainilla hasta que esté bien unido ya, porque si no está bien unido se hace como grumos ahí si, bogaya miren que lindo, ves ahí si tanto batir ya voy a ser musculosa ahí si está lindo, precioso ya ahí vamos a agregar 100 ml de pulpa de maracuchá en otros países le llaman el fruto de la pasada pura pulpa ya, si ustedes quieren le quitan las pepitas si no, lo dejan ahí a mi me gusta morder las pepas así que, yo para mi lo voy a hacer con pepitas para mis clientas le hago sin pepas ya para vender sin pepitas, sin semillita nada la pulpa es cruda por si acaso ya que lindo, ve ya, ahí está listo y ahora acá yo tengo ay, se me fue ay, tengo harina perdón no sé que me pasa, mi cabeza está volada tengo harina 200 gramos y aquí le vamos a echar una pizca de bicarbonato ok ok lo vamos a unir todo bien 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 unidito ya ay, perdón, perdón la harina la harina dije, dije la cantidad de harina o no? la harina es 220 ya, por si acaso 220 de harina ya, bueno acá está nuestra masita no es tan dura ya, es como suave ya, así que vamos a agarrar una cucharada y vamos a poner en cada envase ya, si ustedes quieren pueden ir directo a la la masita la masita ok 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 files ok Gracias. Gracias. Este, puse en una manga, ¿ya? Lo puse en una manga, así que mejor con manga. Ñe. Porque no lo pensé antes. ¡Ay! Ya, y eso lo vamos a dejar. Un ratito, unos 15 minutos reposar, ¿ya? Y de ahí lo vamos a llevar al horno, ¿sí? Listo. Ya, ahí están listos. Y ahora lo voy a llevar al horno, ¿ya? Lo voy a llevar al horno a 180 grados. Aproximadamente 15 minutos, vamos a ver, ¿ya? Y ahí salen nuestras galletitas. Están esponjositas. Es una galleta húmeda. No es una galleta dura, ¿ya? Así que, a ver. Sale solita, ¿ves? Pero ahorita vamos a... Y ahí salieron nuestras galletitas del horno. Vamos a ver. Salen, salen solitas. No se peguen, así que... Son galletitas húmedas. Ya, y después lo espolvorean con... Con azúcar glas. Jeje, jeje, linditos. A ver, vamos a cortar una. Para ver cuá. Sabe que el olor es muy rico, de verdad. Y... Tiene un colorcito bien bonito que no se nota en cámara. Pero... Ay, qué rico. El sabor del maracuyá queda en la boca. Así que, de verdad, lo recomiendo. Buenísimo. Precioso, amigo. Ya lo voy a presentar y de ahí les... Les sigo hablando. Queridas y queridos. ¡Gracias!